Entonces Tamataki y Chamataki están atrapados en el fondo de esta máquina de garras, y solo tenemos 20 dólares para sacarlos de aquí. Este será un gran desafío. Aquí vamos. Están enterrados muy dentro de esta máquina de garra y vamos a tener que sacar muchas cosas de aquí. Y no fue así exactamente como pensé que iba a ser. Pero por eso tenemos 20 dólares. Sigo intentándolo. Vamos, punta. Bueno, vamos. Intentémoslo de nuevo. Aquí, vamos. ¿Qué está pasando? Vamos de nuevo por la bolsa sorpresa. Aquí vamos. Eso era exactamente lo que quería. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para sacar a estos tipos de aquí. Muy bien, abramos esta bolsa sorpresa. ¿Pierdes la mitad de tu dinero? No. Este video recién comenzó solo para que perdiera la mitad de mi presupuesto de inmediato. Esto nunca ha sucedido antes. Esto cambia mucho, muchachos. No solo necesité un montón de dinero para sacar este peluche de aquí, porque está allá abajo, sino que no será fácil sacar a esos tipos de allí. Y el hecho de que ahora solo tengo 10 dólares es muy preocupante. Vamos por el squishmallow de helado. Solo tenemos que trabajar en algo más a partir de aquí. Y desafortunadamente este peluche amarillo no me ayuda en absoluto. Vamos. Estamos como, poco a poco, sacándolo. Tengo que hacer una técnica de balanceo o algo así. Miren, al menos lo estamos solucionando poco a poco. Ahora bien, no tenemos el dinero para permitirnos realmente estar jugando así, pero realmente no tenemos otra opción aquí. Dios mío, simplemente lo arruiné. Bien, vamos por el squishmallow de helado, aquí. Ah, ahí vamos. Aquí vamos. Ahora sostén. Eso es exactamente lo que necesitábamos aquí, muchachos. Y ahora esta bolsa sorpresa está obstruyendo, así que voy a intentarlo. Podría ser realmente bueno. Podría ser realmente malo. Y eso es lo que vamos a descubrir. Bien, ahora solo tenemos que tumbar esta molesta cosa amarilla. Aquí vamos. Eso era exactamente lo que necesitaba ahora. Y ahora vamos por la victoria. Debería ser mucho más fácil de agarrar. Ah, ahí vamos. Eso debería ser todo. Sosten. Vamos, que rebote. No tienes idea de lo mucho que necesitaba una victoria como esta. Y ahora espero que haya algo de dinero aquí o algo así. Pierdes 5 dólares. ¿Saben qué significa esto? Solo nos quedan 2 dólares y ni siquiera estamos cerca. Pero tengo un plan. Quedan dos bolsas sorpresa dentro de esta máquina de garra. Y una de ellas debe tener la llave para desbloquear 10 dólares. Necesitamos urgentemente esos 10 dólares ahora mismo. Ojalá podamos encontrar la bolsa sorpresa con la llave. Está bien. Creo que vamos por esta primero porque está justo al lado de la rampa de premios. Veamos aquí. Vamos. Wow. Simplemente wow. Bien. Vamos a tener que hacer algún tipo de técnica de balanceo aquí, muchachos. ¡Oh, no! Esto no es bueno. ¡Túmbala! ¡Túmbala! Vamos por la Among Us de color rojo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bien. Movimos la bolsa sorpresa azul. Ahora, ¿saben qué? Volvamos por la Among Us. Porque eso es lo que hicimos la última vez y nos puso en esta situación. Está justo ahí. Chicos, solo nos quedan dos intentos. Simplemente hazlo aquí mismo. ¡Vamos! Eso es lo que necesitaba. Ahora, con suerte, esa tiene la llave. Porque solo nos queda un intento. ¿Y saben qué? Vamos por la otra bolsa sorpresa. Aquí vamos. ¡Allá! Por favor, por favor. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Levantémonos! Vaya, esta bolsa sorpresa es gruesa. Abramos esto. ¿Qué es esto? Recibimos un billete de 2 dólares. ¿Pero qué más hay aquí? Es grueso. ¡Oh! Es la caja misteriosa de juguetes más pequeña del mundo. Abramos esto. Diré esto. No era exactamente lo que buscábamos, pero al menos conseguimos algo de dinero para poder seguir luchando aquí. ¡Vaya! Son los Hot Wheels más pequeños del mundo. Esto es genial. Podría ser un pequeño Hot Wheels para Blobby Bobby, pero ahora tenemos 2 dólares para conseguir la bolsa del premio final. De hecho, espero que esta máquina de garras acepte billetes de 2 dólares, porque si ves en la etiqueta, dice que acepta billetes de 1 y de 5. No dice nada sobre los billetes de 2 dólares. Veamos aquí. Dios mío, lo tomó. Pero ahora no podemos darnos el lujo de estropear la recuperación de este premio. Oh, también será un desafío porque está entre todos estos otros peluches. Bien, vayamos aquí. Oh, eso. Oh, por favor. Espera, por favor. Oh, hola, Josh. Vaya. Oh, Dios mío, chicos. Vamos, por favor, sosténlo, 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 sosténlo. Oh. Sigue escabulléndote. Vamos, por favor, por favor, sosténlo, sosténlo. Oh, oh. Vamos, la única vez que necesitaba que sea una llave. Realmente espero que sea una llave. De lo contrario, el video terminará aquí. Oh. Vamos. El video está guardado. Tenemos la llave, lo que significa que acabamos de recibir 10 dólares más. Chicos, hoy ha sido una montaña rusa loca y espero que podamos terminar consiguiendo ese peluche. Y diré que Tamataki y Chamataki son probablemente uno de mis menos favoritos. Los personajes de Garden of Bambam, solo por lo molestos que eran para pelear en el juego. Pero creo que aún así tenemos que sacarlos de aquí, de aquí dentro. Vamos. Ahí vamos. Vaya, yo estaba. Oh, Dios mío. Y yo que pensé que las cosas estaban mejorando. Cada vez que algo va bien, ya saben. Vamos. Aquí vamos. Vamos por un pájaro de peluche aquí. Por el pico. Dios mío, eso fue una locura. Tortugas ninja. Vamos, sosténla, sosténla. De ninguna manera. Oh, Dios mío, míralo cerca que estamos de ellos. Vamos, vamos. De verdad, hermano, ¿en serio? Vamos, vamos. Espera, espera. Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Vamos aquí. Oh, Dios mío. Lo intentaré de nuevo. Por supuesto. Quiero decir, ¿qué otra opción tenemos? Y este maldito dinosaurio de peluche. Simplemente no quiere moverse. Vamos, vamos. Creo, muchachos, que voy a tener que hacer la técnica del balanceo, o algo así, porque esta garra choca con todo lo demás menos con el premio que queremos. Así que vamos a probar la técnica del balanceo un par de veces aquí y esperamos que funcione. Eso fue terrible. Eso fue realmente malo. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué? No le dije a la garra que agarrara a Silent Steve. ¿Qué demonios? Ven aquí. Vamos. Vale, bueno, vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que mover algo más de peluche, aunque realmente no quiero hacerlo. Y creo que, en primer lugar, vamos a tener que trasladar a Queen Boncelia. Vamos. Bien, ahí vamos. Vamos. Aquí vamos. Sosténlo, sosténlo. No. Vaya. ¿Por qué? Ya teníamos dos. Y justo cuando las cosas, ya saben, es justo cuando las cosas empiezan a salir como quiero. Empiezan a no salir como yo quiero. Vamos. Vamos. Eso está mejor. Eso está mejor. ¿Saben qué? Volvamos otra vez por el dinosaurio. Yeoh, Dios. Mismo resultado. No hay mucho más que pueda hacer de otra manera aquí. Entonces, algo de esto, probablemente la mayor parte, dependerá de cómo quiera girar esta garra. Vamos. Balanceo. Bien, bien. Vamos. ¿Qué? No queremos ese peluche. Bien, bien. Bueno, volvimos a mover el dinosaurio. Dinosaurio. Vamos, vamos. Ven. Oh, oh. Por supuesto. Por supuesto, eso no iba a funcionar de todos modos. Solo nos queda poco dinero. Nos estamos quedando con nuestros últimos tres dólares y todavía tenemos que mover ese maldito dinosaurio. Y él simplemente no quiere ceder en este momento, ya que estamos aflojando a todos los peluches de la zona. Podría ser más fácil conseguirlo, pero miren, miren esto. Oh, eso podría arruinarlo. Ahora vamos por aquí. Vamos, arriba. Vamos, vamos. Sosténlo, sosténlo. Oh, vamos. No tienen idea de lo importante que es esto, pero solo conseguimos un dólar. Por favor, gana este dinosaurio de peluche para que pueda venir a mi vida. Vamos. No, no puedes quedarte estancado. Simplemente voy a dejarlo. No, no tengo dos intentos más. De lo contrario, perdemos. Dios mío. Todo se reducirá a esto, muchachos. Todo se reducirá a esto, aquí mismo. Oh, no. Estuvimos tan cerca. Desafortunadamente, muchachos, hallamos el objetivo de hoy. Esto prácticamente concluye el video de hoy. Y yo y Blobibobby los veremos la próxima.